El carnita asada y otros personajes virales que quedaron en el olvido. A lo largo de su existencia, el internet ha presenciado la aparición de numerosos individuos que alcanzaron la fama en redes sociales. No obstante, algunos de ellos han sabido perdurar en la memoria colectiva, mientras que otros han quedado relegados al olvido tras haber estado en boca de todos. De cualquier manera, todos ellos consiguieron arrancar risas al público, y por ello vale la pena recordarlos. ¡El niño del Oxxo! Elías Navarro, conocido como el niño del Oxxo, ganó fama en marzo de 2021. Por un video donde aparece como empleado de una tienda Oxxo, mientras hace muecas con doble sentido a un cliente que le pide preservativos. ¡Lady Woo! Eduardo Arias Martínez se ganó el apodo de Lady Woo en 2016 al ser entrevistado ante las cámaras de TV Azteca durante un concierto de menudo, donde gritó ¡Woo! para demostrar su fanatismo por el grupo musical. ¡Mafe Walker! La colombiana Mafe Walker se volvió viral en julio de 2022 al asegurar que no solo habla idioma extraterrestre, sino que también tiene ADN galáctico, gracias a los dones que recibió de su guía espiritual. La empresaria multimillonaria María José Villavicencio, conocida como la empresaria multimillonaria, comenzó a adquirir relevancia debido a sus clips, donde se presentaba como una mujer rica y daba lecciones de vida. En sí dinero El rapero en sí dinero se hizo conocido en el año 2015, gracias a las rimas que dejó en una batalla de freestyle, donde entregó la famosa rima El dinero es dinero, aprende algo dinero. El carnita asada Pese a que padece de sus facultades mentales y le atacan crisis de epilepsia, Francisco Efraín Romero fue toda una sensación a nivel nacional, por la frase ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? que dijo en un video publicado en 2017.